Tú debes ser ingeniera Porque qué bien te quedó el puente entre tu boca y la mía Si hubieras ido por mí, ni me atrevería Haberte dado ese beso que me ha cambiado la vida Tú debes ser cirujana Porque del pecho me curaste lo que a mí me dolía Tú me curaste Y me arreglaste el corazón sin dejarme una herida Dime por qué te entregaste a quien no te merecía ¿Por qué yo si en este mundo hay millones? ¿Por qué yo si tienes tantas opciones? Dime por qué conmigo, si no tiene sentido Me gusta que cuando hablas de tu futuro estoy incluido ¿Por qué yo si en este mundo hay millones? ¿Por qué yo si tienes tantas opciones? Dime por qué conmigo, si yo no te merezco Porque al hombre perfecto yo ni un poquito me le parezco Ay, dime por qué. Yo, 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 yo... Yo, 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 yo... Si hay millones, millones... Millones... Ay, dime por qué... Yo, 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 yo... Yo, 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 yo... Si hay millones, millones Por ti me veo las series que no me gustan Te pido en Uber Eats lo que te gusta Y dejo que tú elijas la temperatura O que se me congelen el pelo y las uñas Que yo por ti todo lo apuesto Tú brillas diferente al resto Para siempre tú tendrás el primer puesto Ay, tú conoces todos mis defectos Estabas cuando no hubo presupuesto Contigo yo me fui a la cima Tú me subes la autoestima Y hasta de mis chistes malos tú te ríes Tú eres mi porrista, mi cheerleader ¿Por qué yo si en este mundo hay millones? ¿Por qué yo si tienes tantas opciones? Dime por qué conmigo Si no tienes sentido Me gusta que cuando hablas de tu futuro Estoy incluido ¿Por qué yo si en este mundo hay millones? ¿Por qué yo si tienes tantas opciones? Dime por qué conmigo Si yo no te merezco Porque al hombre perfecto Yo ni un poquito me le parezco Ay, dime por qué Dime por qué yo, 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 yo Si hay millones, millones Ay, dime por qué Yo, 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 yo Yo, 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 yo Si hay millones Millones No, 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 no Camilo La tribu Yeah, yeah, yeah Tengo tantas ganas De besarte en las mañanas Justo cuando te levantas Te amo Pero tengo miedo Tengo miedo Que busques a alguien perfecto Y yo tan de carne y hueso Si pudiera controlar el tiempo Yo volveré a esperar de nuevo Una y mil veces Pa' ver cómo amaneces Por primera vez Un amanecer bonito Por primera vez Lo que quiero y necesito Por primera vez Hoy duerme el cielo conmigo Por primera vez Yo volví a nacer contigo Yeah, yeah Contigo Si yo te tengo No me falta nada Tan largo que fue ayer Y ya casi mañana Pa' darte los besos Que nunca nos dimos Para decirte cosas bonitas Siempre aquí estaré Porque yo me siento bien Cuando tú te sientes bien Mi vida es vida solo contigo Si tú no estás no tiene sentido La mano de amor Lo que quiero y necesito Tú y yo Por primera vez Por primera vez Un amanecer bonito Por primera vez Lo que quiero y necesito Tú eres lo que yo necesito Por primera vez Hoy duerme el cielo conmigo Yeah, yeah Por primera vez Yo volví a nacer contigo Yeah, yeah Contigo Mi vida es vida solo contigo Solo conmigo Si tú no estás no tiene sentido Que no tiene sentido Lo que quiero y necesito Mi vida es vida solo contigo Si tú no estás no tiene sentido Amor Lo que quiero y necesito Yeah, yeah Por primera vez Un amanecer bonito Un amanecer bonito Por primera vez Lo que quiero y necesito Que te quiero Por primera vez Hoy duerme el cielo conmigo Por primera vez Yo volví a nacer contigo Yeah, yeah Contigo No podía controlar el tiempo Yo volvería a esperar de nuevo Una y mil veces Pa' ver como amaneces This is the remix Y me traje a Camilo Tú Está pa' comerte toda, todita Si estás tú Te ves tan rica Esa carita y ese tatu Ay, así que la nota nunca se va Ay, no hace falta nada Si estás tú Yo no sé ni qué hacer Cuando estoy cerca de ti Tus ojos color café Se apoderaron de mí Muero por un beso De esos que no son amigos De esos que no son amigos Me di cuenta que por esa sonrisa Yo vivo A mí Yo quiero conocerte Como nadie te conoce Dime que me quieres Pa' ponerlo en altavoces Pa' mostrarte que yo soy tuyo En las costillas me tatuó tu nombre ¿Qué es lo que tienes? Yo no sé Que me mata y no sé por qué Muéstrame ese tatuajito secreto Que no se ve Porque tú, tú Con ese tatuajito Con ese tatuajito Estás pa' comerte toda, todita Bebé Uh, uh Todita Tú Estás pa' comerte toda, todita Si estás tú Así estás tú Te ves tan rica Esa carita Y ese tatuajito Ay, así que la nota nunca se va Ay, no hace falta nada Si estás tú 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 Estás pa' comerte toda, todita Si estás tú Así estás tú Te ves tan rica Esa carita Y ese tatuajito Ay, así que la nota nunca se va Ay, no hace falta nada Si estás tú No hace falta nada Bebé Dice No, no, no Ay Que yo no quiero más nadie Que no seas tú en mi cama Baby Y cuando te despiertes Levantame antes que te vayas Solo tu boca es lo que desayuno Siempre aprovecho el momento oportuno Como ya no hay ninguno Déjame ser tú Número uno Baby Tú Estás pa' comerte toda, todita Si estás tú Te ves tan rica Terminado, bebé Re-rabo, Alejandro Camilo Camilo Esto es un remix pa' la nena Mala y buena Ay, no hace falta nada Nada Si estás tú Cuando estamos solos En la intimidad Que comience la caena Me jala de la cadena Encima de mí Se mueve como sirena En la intimidad No importa tu fantasía Te la vuelvo realidad Realidad, realidad En la calle una señora En la cama una cualquiera Me gusta que se comporte De esa manera Hasta que mi demonio Se vaya pa' afuera Como ser pa' no quererte Con las ganas que te tengo Como ser pa' no perderte Es contraproducente El deseo que yo siento Como satisfacerlo Me consume lentamente Tú, tú Nadie como tú, tú No hay un sustituto De ese cuervo tuyo Que a mí ya me tiene En un rato te busco Voy y te acurruco No hay nadie como tú, tú Es que no hay nadie como tú, tú No hay nadie como tú, tú Es que no hay nadie como tú, tú Estaba molando como YouTube Conectado como Bluetooth Si me dejas yo soy la aguja Y tú mi muñeca voodoo Yo te quiero pa' meme Si me dicen que sé, sé Me muero y me muero Solo por ché Porque yo me acurruco Solo contigo Pongamos el aire en 16 Pa' morirnos de frío Vente pa' el lado mío Que mis besitos de pronto Te sirven de abrigo Cómo hacer pa' no quererte Tú, tú Nadie como tú, tú No hay un sustituto De ese cuervo tuyo Que a mí ya me tiene En un rato te busco Voy y te acurruco No hay nadie como tú, tú Es que no hay nadie como tú, tú No hay nadie como tú, tú Es que no hay nadie como tú, tú No hay un sustituto Porque yo me acurruco Porque yo me acurruco Solo contigo Pongamos el aire en 16 Pa' morirnos de frío Vente pa' el lado mío Que mis besitos de pronto Te sirven de abrigo Cómo hacer pa' no querer Con las ganas que te tengo Cómo hacer pa' no perder Tú, tú Nadie como tú, tú No hay un sustituto De ese cuervo tuyo Que a mí ya me tiene En un rato te busco Voy y te acurruco No hay nadie como tú, tú Porque no hay nadie como tú, tú No hay nadie como tú, tú Es que no hay nadie como tú, tú La tribu Shakira, Shakira Tómame una foto Pa' que no se me olvide Lo bien que la paso contigo Lo bien que la paso Y yo te tomo una Pa' que te des cuenta Lo feliz que tú eres conmigo Lo feliz que tú eres conmigo Contigo un día de semana Parece un fin de semana, baby No sé qué vas a hacer mañana Porque yo quiero que este beso no se acabe Que me alcance pa' después Por si acaso esta es la última vez No sé pararnos ni un segundo Ni pa' respirar profundo Por si acaso esta es la última vez Que no sea la última vez Y hay tiempo que pare Que no me llame A menos que sea algo grave Que no nos separen Ay, que no quiero estar sin ti Yo no quiero saber qué hora es Bote mi reloj y era un Rolex No lo quiero dejar pa' después Ay, no me ignores Cancelo todo Todos mis planes Pasar el tiempo junto a temas importantes Cancelo todo Todos mis planes Porque no quiero que esta noche pare Porque yo quiero que este beso no se acabe Que me alcance pa' después Por si acaso esta es la última vez No sé pararnos ni un segundo Ni pa' respirar profundo Ni pa' respirar profundo Por si acaso esta es la última vez Por si acaso Cancelo todo Todos mis planes Pasar el tiempo junto a temas importantes Cancelo todo Todos mis planes Porque no quiero que esta noche pare Porque yo quiero que este beso no se acabe Que me alcance pa' después Por si acaso esta es la última vez No sé pararnos ni un segundo Ni pa' respirar profundo Por si acaso esta es la última vez Es que no sea la última vez Ay, dime que viste cuando me viste Sé sincera Ay, dime que pasa cuando te paso por la cabeza Yo sé que estoy loca Pero tú más loca de haberte fijado en mí Yo sé que estoy loca Pero tú más loca de haberte quedado aquí Yo que debería estar encerrada en una jaula ¿Cómo fue que terminé al ladito tuyo en mi cama? Mira qué cosa que ahora te tengo sin merecerte Sin merecerte Que no haya tenido que disfrazarte en una jaula No, 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 no Ay, dime que viste cuando me viste Sé sincera Dime que más loca Ay, dime que pasa cuando te paso por la cabeza Yo sé que estoy loca Pero tú más loca de haberte fijado en mí Yo sé que estoy loca Yo sé que estoy loca Yo sé que estoy loca Pero tú más loca de haberte quedado aquí Loca, loca Yo tengo más ruinas que Machu Picchu He destruido mil planetas con cada cosa que he dicho ¿Y cómo fue que te fijaste en una cosa que era todo menos una obra de arte? Yo hago lo que quieras Yo hago lo que quieras Pa' que tú me quieras Solo pídelo Ay, dime que viste cuando me viste Sé sincera Dime, dime Ay, dime que pasa cuando te paso por la cabeza Yo sé que estoy loca Pero tú más loca de haberte fijado en mí Yo sé que estoy loca Pero tú más loca de haberte quedado aquí Loca, loca, loca Cuando mis ojos te vieron Casi me caigo Casi me, casi me muero Cuando mis ojos te vieron No solo te vieron Sino que al amor conocieron Cuando mis ojos te vieron Casi me caigo Casi me, casi me muero Cuando mis ojos te vieron No solo te vieron Sino que al amor conocieron Ay, dime que viste cuando me viste Sé sincera Dime, dime Ay, dime que pasa cuando te paso por la cabeza Yo sé que estoy loca Pero tú más loca de haberte fijado en mí Yo sé que estoy loca Pero tú más loca de haberte quedado aquí Yo hago lo que quieras Pa' que tú me quieras Camilo, lleva a la luna Camilo No sé si te lo han dicho antes Pero después de haber comido en tantos restaurantes Los más caros, más ricos, más finos y más elegantes Después de viajar Después de viajar por los sitios más extravagantes Descubrí Que tu cuerpo es mi lugar favorito Y tu boca es mi comida favorita Porque tú eres lo que yo necesito Porque yo soy lo que tú necesitas Que tu cuerpo es mi lugar favorito Y tu boca es mi comida favorita Porque tú eres lo que yo necesito Porque yo soy lo que tú necesitas Tú eres lo que yo, tú eres lo que yo necesito Tú eres lo que yo necesito Y yo soy lo que tú, yo soy lo que tú necesitas Porque tú eres lo que yo, tú eres lo que yo necesito Y nadie como yo pa' ti Y yo soy lo que tú, yo soy lo que tú necesitas Tú eres perfecta, sin el 90, 60, 90 Después de al mundo yo darle la vuelta Te tenía al lado y no me había dado cuenta Tú eres perfecta y quiero que me veas como yo te veo Cuando me vea guapo y cuando me vea feo Quiero que me quieras como yo, te quiero como yo, te quiero como yo, te quiero Quiero que exageres como yo, exagero Y no te me rías porque esto es en serio Quiero que me quieras como yo, te quiero como yo, te quiero como yo, te quiero Que tu cuerpo es mi lugar favorito y tu boca mi comida favorita Porque tú eres lo que yo necesito, porque yo soy lo que tú necesitas Que tu cuerpo es mi lugar favorito y tu boca mi comida favorita Porque tú eres lo que yo necesito, porque yo soy lo que tú necesitas Tú eres lo que yo, tú eres lo que yo necesito Tú eres lo que yo necesito Y yo soy lo que tú, yo soy lo que tú necesitas Tú eres lo que yo, tú eres lo que yo necesito Y yo soy lo que tú, yo soy lo que tú necesitas Después de viajar por los sitios más extravagantes Descubrí qué cosa, descubrí qué cosa Que tu cuerpo es mi lugar favorito Y tu boca mi comida favorita Porque tú eres lo que yo necesito Porque yo soy lo que tú necesitas Que tu cuerpo es mi lugar favorito Y tu boca mi comida favorita Porque tú eres lo que yo necesito Porque yo soy lo que tú necesitas Que tú eres lo que yo, tú eres lo que yo necesito Tú eres lo que yo necesito Y yo soy lo que tú, yo soy lo que tú necesitas Porque tú eres lo que yo, tú eres lo que yo necesito Y yo soy lo que tú, yo soy lo que tú necesitas Aunque estaba buscando, yo sigo guardándote a ti el lugar Y por más que lo intente, yo sé que ninguno te va a cambiar Yo ya casi ni duermo por andar mirando mi celular Por si acaso a ti se te olvidaba que no me querías llamar Mi cuerpo te necesita, mi boca te necesita ¿Por qué no vienes ahorita? Que me muero por besarte la boca mamá Hace tiempo que me sueño volverla a probar Porque bailas como nadie más sabe bailar Te pareces a la playa y las olas del mar Yo te voy a robar, pasarte cositas de más Prende pa' despejar, solo quiero una noche a esa para recortar Si no lo haré mi vicio yo no te puedo dejar Compré pa'l y bocilla y ninguna nos bebemos Porque no aguantamos las ganas que nos tenemos Ay baby tú me miras y ya nos entendemos Yo creo que es un pecado como que yo no lo comprendo Por besarte la boca mamá Hace tiempo que me sueño volverla a probar Porque bailas como nadie más sabe bailar Te pareces a la playa y las olas del mar A la playa mamá Mamá es re que yo no te tengo, me muero Que no estás y me matan los celos Se me va el aire si tú te vas Porque la vida se me va yendo Baby si yo te quiero para mí No te quiero compartir Como hielo en el desierto Yo me derrito por ti Porque cuando tú estás lejos Siento que me pongo viejo Que no se me pase el tiempo Que me muero por besarte la boca mamá Hace tiempo que me sueño volverla a probar Porque bailas como nadie más sabe bailar Te pareces a la playa y las olas del mar Yo te quiero conmigo Yo te quiero conmigo Por favor te lo pido Yo te quiero conmigo Por favor te lo pido Música Lo, 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 na, yeah Lo, 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 na, yeah Maui Reky Eh Pues R en la casa Tú debes ser ingeniera Porque es que bien te quedó el puente Entre tu boca y la mía Si hubiera sido por mí Ni me atrevería Haberte dado ese beso Que me ha cambiado la vida Tú debes ser cirujana Porque del pecho me curaste Lo que a mí me dolía Tú me curaste Y me arreglaste el corazón Sin dejarme una herida Dime por qué te entregaste A quien no te merecía Porque yo si en este mundo hay millones Porque yo si tienes tantas opciones Dime por qué conmigo Si no tiene sentido Me gusta que cuando hablas de tu futuro estoy incluido Porque yo si en este mundo hay millones Porque yo si tienes tantas opciones Dime por qué conmigo Si yo no te merezco Porque al hombre perfecto yo ni un poquito me le parezco Ay dime por qué yo 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 Si hay millones 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 Ay, dime por qué yo, 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 yo Si hay millones, millones Camilo, por ti me veo las series que no me gustan Te pido en Uber Eats lo que te gusta Y dejo que tú elijas la temperatura O que se me congelen el pelo y las uñas Que yo por ti todo lo apuesto Tú brillas diferente al resto Para siempre tú tendrás el primer puesto Ay, tú conoces todos mis defectos Estabas cuando no hubo presupuesto Contigo yo me fui a la cima Tú me subes la autoestima Y hasta de mis chistes malos tú te ríes Tú eres mi porrista, mi cheerleader ¿Por qué yo si en este mundo hay millones? Ay, dime por qué ¿Por qué yo si tienes tantas opciones? Ay, muchos Dime por qué conmigo ¿Por qué, por qué? Si no tienes sentido No, 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 no Me gusta que cuando hablas de tu futuro estoy incluido Porque yo estoy ahí ¿Por qué yo si en este mundo hay millones? Millones mejores ¿Por qué yo si tienes tantas opciones? Más guapos Dime por qué conmigo Más plata Si yo no te merezco No, 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 no Porque al hombre perfecto Yo ni un poquito me le parezco Ay, dime por qué Yo, 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 yo Yo, 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 yo Si hay millones 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 Ay, dime por qué Yo, 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 yo Yo, 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 yo Si hay millones Millones No, 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 no Camilo La tribu Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah Tengo tantas ganas De besarte en las mañanas Justo cuando te levantas Te amo Pero tengo miedo Tengo miedo Que busques a alguien perfecto Y yo tan de carne y hueso Si pudiera controlar el tiempo Yo volvería a esperar de nuevo Una y mil veces Pa' ver cómo amaneces Por primera vez Un amanecer bonito Por primera vez Lo que quiero y necesito Por primera vez Hoy duerme el cielo conmigo Por primera vez Yo volveré a nacer contigo Yeah, yeah Contigo Si yo te tengo no me falta nada Tan largo que fue ayer Día que así es mañana Pa' darte los besos Que nunca nos dimos Para decirte cosas bonitas Siempre yo aquí estaré Porque yo me siento bien Cuando tú te sientes bien Mi vida es vida Solo contigo Si tú no estás No tiene sentido Amor Lo que quiero y necesito Tú y yo Por primera vez Un amanecer bonito Un amanecer bonito Por primera vez Lo que quiero y necesito Tú eres lo que yo necesito Por primera vez Hoy duerme el cielo conmigo Por primera vez Yo volveré a nacer contigo Mi vida es vida Mi vida es vida Solo contigo Si tú no estás No tiene sentido Amor Lo que quiero y necesito Mi vida es vida Solo contigo Si tú no estás Si tú no estás No tiene sentido Amor Lo que quiero y necesito Por primera vez Por primera vez Te voy una y mil veces Pa' ver cómo amaneces This is the remix Y me traje a Camilo Tú Está pa' comerte Toda todita Si estás tú Te ves tan rica Esa carita Y ese tatu Ay Así que la nota nunca se va Ay No hace falta nada Si estás tú Yo no sé ni qué hacer Cuando estoy cerca de ti Tus ojos color café Se apoderaron de mí Muero por un beso De esos que no son de amigos Me di cuenta que por esa sonrisa Yo vivo Yo quiero conocerte Como nadie te conoce Dime que me quieres Pa' ponerlo en altavoces Pa' mostrarte que yo soy tuyo En las costillas me tatúo tu nombre Yeah Que lo que tiene yo no sé Que me mata y no sé por qué Muéstrame ese tatuajito secreto Que no se ve Porque tú Tú Con ese tatuajito Tú Está pa' comerte Toda todita Bebé Uh-uh Todita Tú Está pa' comerte Toda todita Si estás tú Así estás tú Te ves tan rica Esa carita Y ese tatuajito Ay Hace que la nota nunca se va No se falta nada No se falta nada Si estás tú Ya tú en mi cama Baby cuando te despiertes Levántame antes que te vayas Solo tu boca es lo que es desayuno Siempre aprovecho el momento oportuno Como ya no hay ninguno Déjame ser tu número uno Tú Tú Está pa' comerte Toda todita Si estás tú Te ves tan rica Esa carita Y ese tatuajito Hace que la nota nunca se va No se falta nada Si estás tú No se falta nada Nada Si estás tú Tú Estás pa' comerte Toda todita Si estás tú Te ves tan rica Esa carita Y ese tatuajito Hace que la nota nunca se va No se falta nada Si estás tú No se falta nada Bebé Oh y oh Oh y oh 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.